Otro tema con el que dimos el jefo de... Callaste ya, pero un respeto. Dimos el nombre a nuestro... Amén. Yo no he vivido en planas, aquí se respira muy bien. De noche con la mañana, la vida se me hace. Que aún me gusta yo, Spanish blues. Yo quiero un blues, cuando el blues es Andaluz, Spanish blues. Yo creo que en Double Crab, mi compuesto el Texas Blue, mi cantado Sky is crying. Yo creo que en Double Crab, mi compuesto el Texas Blue, mi compuesto el Texas Blue, mi compuesto el Texas Blue, mi compuesto el Texas Blue. Son dos estilos muy grandes, se escuchan con muy poca voz, parecen hermanos de sangre. Yo creo que en Double Crab, mi compuesto el Texas Blue, mi compuesto el Texas Blue, mi compuesto el Texas Blue, mi compuesto el Texas Blue. Desde Chicago hasta Sevilla, desde Huelva hasta Alabama, en Memphis por seguidillas, y el blues desde Granada. Me gusta el Texas Blue, mi compuesto el Texas Blue, mi compuesto el Texas Blue, mi compuesto el Texas Blue. ¡Nos vemos los varios! ¡Porque el blues es anda! ¡Nos vemos ahí sin despedirnos! Aquí tenemos al bajo, normalmente también toca la guitarra y hace coro, pero ahí no lo hemos dejado. De Del Saucejo, profesor de física y química. De hecho no lo he dicho, ¿vale? Antonio García, al bajo de Del Saucejo, un aplauso para él. Antonio de adiós, de adiós, de adiós. Aquí detrás, a la batería, desde Del Saucejo también, de profesión, la que más abunda hoy en día, corrupción parado. Señores, el gran Juan Cárdenas, por favor, no, brauchillo. Ya está, que no se merece tanto, y no se merece tanto. El pesado aquel, desde Cañete de la Real y Catagán de Santa Coloma, a los teclados, señores, Alan Romo Suárez. Y aquí uno que les habla... Un servidor, tienes que decir, un servidor. ¿Eh? Tú tienes que decir para un dependiente, un servidor. Un servidor, hombre, para servir a mí, tío. ¡Fírmeme una serveta! Uno que les habla desde Almargen, Málaga, Carlitos, Jiménez, Marta Nón. Muchas gracias, señores. Nos vemos a la siguiente. Y os vamos a dejar con una maravilla, un pedazo de artista, un maestro para nosotros. Bueno, el primer disco de blues que llegó a mí era de él, de Cataluña-Burgán. Y yo realmente, si estoy aquí, se lo debo a él, a Lolo Ortega. Señores, porque hice de Chicago hasta Sevilla. Y yo les vuelvo hasta Alabama. Y en Benfís por Sevilla. Y el blues desde Granada. Me gusta el blues. Es pa' y el blues. Me gusta el blues. Es pa' y el blues. Me gusta el blues. Me gusta el blues. Señores, señoritas, y todos ustedes con vosotros somos Alanda. Ahora sí, hasta Reino Un.